Se hace vivo el pájaro. Metele un tate quieto. Bueno, vamos a ver qué dice el asesor acá. ¿Está bien, Daniel? Acabo. Al pájaro. Más para acá. Perfecto. Muy bien. Quieto. ¿Cómo anda, dice el asesor? ¿Cómo anda Guisari, querido? ¿Cómo lo trata el calor? Dice, ustedes los lagartos se la bancan bien, ¿no? Pero bueno, está bravo. Yo esperé ayer que bajara el sol y me fui derecho a derecho para lo de mi amigo Caca de Vidrio. ¿Cómo? Estaba impecable. Sentadito, esperándome con el amargo con limón para charlar un ratito. ¿Cómo es eso? Estaba lindo para tomar algo en la vereda, así que nos quedamos ahí en un barcito de Valparaíso y Circunvalación. En medio de la charla Caca de Vidrio me dice... Ay, es muy feo la idea. Estamos contentos los bancarios porque después que ya está casi normalizada la CGT, nuestro compañero y líder Ferro será el adjunto alterno. Así que con un hombre nuestro ahí estamos más que tranquilos. Ni bien avanzaba la tarde, ya pensando en el retorno a casa, me saluda desde su auto de un viejo y también jubilado fiscal del fuero local. Me grita desde la ventanilla, comanda asesor, ¿quiere que lo lleve para su zona? Por supuesto, le dije que sí. Me ahorraba un viaje, ahorraba tiempo, iba charlando. Mientras circulábamos por la Circunvalación me dice... ¿Usted sabía que la causa que tanto impacto produce y en la que se investiga el SURVAC fue instruida inicialmente en el fuero provincial? Que es cuando se define el futuro y que fue hecha por el entonces fiscal provincial Gustavo Hidalgo en la Secretaría de Reina. Esa es la investigación que permitió al fuero federal actuar en la intermediación financiera. Muy buen trabajo de la fiscalía provincial. Se lo digo a eso porque nadie dice que se inició en el ámbito de la provincia. Ni bien doblamos una curva media cerrada que tomó mi amigo en el camino a 60 cuadras. Me agrega... Escuchame una cosa. ¿Sabés quién va a estar mañana con Mirta Legrán? ¿Quién? El doctor Luis Juez estará sentadito en la mesa de Mirtiña. Mirtiña le dice. Ah, de Mirtiña. Bueno, esto te lo confirmo por si ustedes están un poco distraídos con la información. Bueno, pero le decía que ni bien doblamos en el camino a 60 cuadras mi amigo Elboga me agrega... ¿Sabés con quién me encontré la semana pasada? ¿Con quién? Con la vieja amiga, compañera, ¿te acordás del secundario? La tapa de sótano. ¿Cómo? Sí, nuestra vieja amiga me dice... ¿Sabías vos que tapa de sótano está metida en Belgrano, no? Pero bueno, me dice que parece que Armando Pérez y a propósito de lo que recién el señor Potenza comentaba del ruso, yo le agrego, porque Potenza se quedó a mitad de camino, le agrego... le agrego que no fue al único que habló al ruso, también le pegó un golpe telefónico al superídolo y emblemático Guillermo Farré para sumarlo a su lista. Es un golpe directo al corazón de la hinchada de Belgrano. No se sabe lo que responderá el hombre de Colón, provincia de Buenos Aires. No sé. ¿Vos sabías esto? No. Tienes razón que diste la mitad. Pero lo puedo saber todo. Lo único que tenía era eso. Bueno, atención a este dato. Hablé 10 minutos. Hablamos de cosas nuestras, pero también me pasa la información. Camisa Celeste 22 y 30 me llama casi de urgencia. Viejito me dice menos mal que te encontré. Según me acaban de comentar los muchachos del gremio de la UTA, parece que en ERSA y AUCOR habrían incorporado más de 100 monotributistas. Esto lo estoy averiguando, pero ustedes hagan lo suyo porque yo no puedo estar tan bien en todo. ¿Vio que ayer le entregaron la distinción al periodista Ramón Gómez? Estuve sentadito en el recinto acompañando al legendario periodista. Muy bien. Quiero decirle que lo mencionó a usted, Guisardi, ¿eh? Así que salúdelo. Estaba muy contento, pero no metió la mano en el bolsillo para un café ni apago. Mire la foto. Ahí está. Bueno, muy bien. Este es Ramón Gómez. Este es Ramón Gómez. Acá está, mirá. Mirá. Muy bien. Muy bien. Ahí está. Mirá Ramón. El de las dos micrófonos. Mirá Ramón. Bueno, felicitaciones. Así que lo nombro, mirá. Qué pintón que tiene, ¿no? Muy bien, Ramón. Bueno, escuche. Vio que le anticipé que algo había pasado con Kudelka. Que ni una camiseta le habían entregado. Vio que había algún problema. Yo se lo dije, se lo anticipé, pero ahí nadie me cree porque parece que son todos hinchas de talleres y esconden debajo de la alfombra. A ustedes nos tratan a todos hinchas de talleres. Escuche. Con la explicación de Fácil quedó clarito el ánimo de descontento y de desconocerlo. Escuche lo que dijo. Textual de Fácil, o entre comillos, para que quede claro. Veníamos de cinco derrotas consecutivas y necesitábamos abocarnos a enderezar el rumbo. Era mi responsabilidad cuidar los intereses de talleres y fue mi decisión. Guisari, yo no sabía que jugaba, que dirigía el equipo. No me diga que se iban a desconcentrar los muchachos por entregar una plaqueta al hombre que les dio dos ascensos y los dejó en las puertas de la Libertadores. Hay bronca, está claro, entre los dos. Hay bronca entre los dos, se lo vengo diciendo. Su periodista no cuenta lo que pasó entre ellos. Pero no sé, ¿cómo voy a saber lo que pasa entre dos tipos? Esas son intimidades. Vuelvo al capítulo que lo vincula a usted, Guisari, con un cantante cuartetero. Ayer arrancó el desafío entre Pupito, fiel amigo de Ulises y usted. Pero arrancó para atrás Pupito. No fue el entrenamiento. Lo vieron por EPEC. Mi amiga a la que le decimos nosotros plan primer paso, una chica le han puesto plan primer paso. Qué horror, ¿por qué? Me dijo que lo vio lindo, bonito, churro, pero según sus cálculos le faltan un par de meses de entrenamiento. Bueno, no sé, hoy volverá, a lo mejor habrá vuelto Pupito. En un día no se va a poner chiquamente bien. ¿Se acuerda que le dije que Betty Olave tenía para dos días de recuperación? Bueno, fueron dos días, ayer ya le dieron el alta, se lo dije yo, dos días y fueron dos días, así de simple, ya está en la casa desde ayer a la tarde, esto obviamente lo han dicho los medios, pero nadie dijo como se lo anticipé yo, primero que estaba internada y segundo que en dos días salió. Ayer se entregaron los diplomas para las nuevas autoridades municipales. Otro amigo que tengo que se dedica a la moda, mi querido, gran amigo, también compañero del secundario, Pompa Fúnebre, especialista en moda, llamó mucho la atención el llamativo y elegante look de la esposa de Yaryora. Esto por un lado, una mujer muy hermosa, acá está el, muy elegante, muy elegante. Esto por un lado me dice y por el otro llamó la atención la corbata negra de Quinteros marca el hombre, regalo de una legisladora amiga de la hora concejal con diploma. Muy bien, bueno, qué sé yo. En todos los detalles. Hay que ponerse la corbata. Bueno, seguimos avanzando, según Dulce de Membrillo, hombre del SOEM, estaría preparando el cotillón para despedirlo a Mestre. Le digo que es cotillón de verdad. Están acopiando cotillón. Y anoche me dijo Dulce de Membrillo que anoche los municipales del Palacio, los que habitan el Palacio, hicieron su fiesta de fin de año en el Boliche Ushuaia, lo sabía usted. No, ¿cómo voy a saber yo dónde hacen las fiestas municipales? ¿Viste? Viste, bien, bien. Y el gran ganador del concurso de baile fue Bici, el vocero de prensa que sacó nueve de diez puntos en breakdance. ¿Breckdance? Venga. ¿También Bici baila breakdance? ¿Qué hipis? Usted dice que hizo tonguay, tonguay. No puede ganar Bici. Bueno, ah, ya terminó acá. Ah, acá está el... No. Ah, está, está, perdón. Postdata. Me dijeron que hoy aparecería en su programa entre sus camarógrafos el auténtico, el verdadero preso flak. Ah, 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 ya lo tenemos entonces. Bueno, ¿eras vos ese quién? ¿Eras vos, Tucho? Eras vos, no vos, Tucho. Bueno, muy bien, saludos para todos. Resos flakos. Se fue. Muy bien. Muy bien, muchos nuevos. Sí, muchos nuevos. Qué bárbaro. Es orúa. Adelante. Orúa, ansiosa también. Autito. Autito está... Saluda. Saluda a Plan Primer Paso. Caca de vidrio. Hoy traje un montón de amigos nuevos. Tapa de sota. Tapa de sota. Tapa de sota, no sé. La última no sé cómo. Es una fúnebre, no era. Un pa fúnebre.